Vamos con otro vídeo de este juego de plataformas en tipo vertical en el que vamos a manejar una pulga que salte, como ya hemos comentado en los vídeos anteriores y bueno, teníamos, voy a ejecutarlo, y teníamos simplemente hecho el suelo a modo de plataforma es decir, habíamos creado una plataforma, solamente la primera, que es el suelo que es una plataforma de todo el ancho de la pantalla es decir, es una plataforma que nos vale de suelo de esa forma nos ahorramos hacer el suelo, simplemente el suelo es una plataforma más y eso lo hicimos en el segundo código, en este segundo módulo creamos la clase plataforma, que es donde construimos las plataformas y con su método update, que en principio son fijas, pero algunas se van a mover si no el update, pues estaría vacío y lo que hacíamos era instanciarla en la función instancias bueno, repasando un poco, tenemos el código main con la clase game, que es la clase principal las principales funciones, que es instancias, aquí es donde instanciamos objetos que tenemos aquí en este segundo módulo, en este caso pues tenemos pulga declarada solamente declarada, y plataforma, que es la que terminamos de construir en el vídeo pasado y aquí es donde instanciamos los objetos, aquí de momento pues hemos instanciado el suelo primera plataforma, mediante self-plataforma, igual a plataforma y le pasamos los parámetros correspondientes teníamos instancias, la que vamos a hacer hoy es re-instancias-plataforma ahora la explico, teníamos obtener gráfico, que es donde obtenemos un gráfico cuando necesitemos un gráfico para uno de nuestros objetos pues llamaremos a la función obtener gráfico y le daremos como parámetro un archivo y una escala ¿qué más teníamos? dibuja scroll, esta es la función que se encarga del scroll en caso de que saltemos y nuestro personaje alcance un punto determinado entonces el scroll se moverá hacia abajo, de forma que el juego consiste en unas plataformas verticales es un juego de tipo plataformas verticales de forma infinita por eso se nos crean plataformas aleatorias y luego está la función update, que es la función principal del juego que aquí de momento pues lo que hace es dibuja el scroll, la función para dibujar el scroll, que es esta de aquí y luego lista de space a dibujar, la actualiza y lista de space a dibujar, la dibuja y esto es para refrescar la pantalla a estos FPS eso es más o menos repasando un poco nuestro código este sería el check event, que es simplemente básicamente para salirnos de la ventana si pulsamos el escape o si le damos a la X de arriba y aquí le daremos a la tecla intro para comenzar a jugar y esto sería el bucle principal, que simplemente pues es check event y update es decir, el juego sería estas dos funciones ejecutándose todo el rato vale, repasando un poco esto, vamos a continuar entonces, si habíamos instanciado el suelo pues ahora vamos a hacer las plataformas es decir, vamos a hacer que nos genere plataformas entonces, reinstancias es que instanciamos y reinstanciamos es decir, las plataformas se generan de forma aleatoria y a medida que nuestro personaje salte, pues van a ir desapareciendo por el fondo y necesitaremos que se nos creen nuevas plataformas entonces, aquí arriba, en la función constructora de game donde tenemos las variables principales del juego principales variables y constantes tenemos el tema de las plataformas tenemos máximo de plataformas 7 esto significa que son las máximas plataformas igual no que hay en pantalla pero habrá plataformas que se nos generen más arriba y no las veamos pero vamos, que son 7 plataformas a la vez luego, esto sirve para que cuando hayamos alcanzado el máximo de plataformas es decir, tiene que haber 7 plataformas hablando, digamos, explicándolo un poco medio claro bueno, cuando el número de plataformas sea 6 por ejemplo, porque desaparece una por abajo pues significa que tenemos que crear una es decir, siempre tiene que haber 7 entonces, a medida que desaparezca una plataforma por abajo se nos irá creando otra encima entonces, son 7 este es el número que determina cuando tenemos que crear otra plataforma este número, el supuesto 70 es el juego, digamos, pasamos de fase superamos la fase cuando hayamos saltado 70 plataformas es un número sin más y luego el contador de plataformas pues es, vamos a ir sumando 1, 2, 3, 4 y cuando lleguemos a 70 pasamos el nivel entonces, en base a estos números bueno, y luego el ancho de la plataforma de momento, como empezamos en el nivel 1 pues van a ser entre 2 y 7 es decir, este es el rango aleatorio de la plataforma puede ser de 2 de ancho y hasta entre 2 y 7 de ancho es decir, cuando al principio, pues más fácil y va, digamos, aumentando la dificultad y cada vez el rango es más estrecho de plataformas es aleatorio pero cada vez las elige más cortas hasta llegar a un mínimo de 2 y 4 y las plataformas van a ser de 2 y 3 pero bueno, de momento solo vamos a ver el primer nivel y bueno, pues en base a eso vamos a reinstanciar plataformas entonces, de momento tenemos el suelo entonces vamos a lo primero de todo vamos a crear dos variables locales que es vamos a poner el contador de plataformas con una variable local también self-contador plataformas cont y tope esto va esto es el, digamos el el tope de plataformas que vamos a meterlo también como variable local que es self-plataformas level up es decir, las 70 plataformas más self-nivel por 4 bueno, esto simplemente es que en el primer nivel tenemos que superar 70 plataformas y a partir del primer nivel pues serán 74, 78 simplemente cada nivel pues todavía más es para aumentar un poco la dificultad pero bueno, es que podríamos poner tranquilamente las 70 y listo simplemente lo que estoy haciendo es pasar estas variables a variables locales más cortitas de escribir vale, ya tenemos estas dos variables locales entonces, ahora un condicional si la longitud de self-lista plataformas tenemos una lista de plataformas y como he dicho max-plataformas es 7 entonces, la lista de plataformas va aumentando entonces si la lista de plataformas es menor que 7 que es lo que comentó entonces se tiene que generar una es decir, el 7 marca que nos faltan plataformas y en el momento que detecta que es menor que 7 que es lo que estamos haciendo aquí ahora en este momento es decir, sell max-plataformas que son 7 entonces ya puedo poner 7 and-cont-menor que todo es decir y el contador es menor que el tope es decir y no hemos llegado a la meta simplemente esa es la segunda condición es decir como segunda condición pues que ya una vez que ya llegamos a la meta ya no se tienen que generar más esta sería la segunda condición la primera es simplemente que si la longitud de lista plataformas que es la lista de sprites de las plataformas es menor que 7 pues simplemente si se cumple este if esta condición hay que generar la plataforma esto es lo que hace que se generen plataformas todo el rato cada vez que una plataforma desaparezca por el fondo disminuye la longitud de la lista de plataformas y generamos una nueva que es lo que vamos a hacer justo aquí debajo entonces empezamos con sell lo primero de todo contador de plataformas pues más uno obviamente pues hay que sumar una plataforma ¿para qué? para como superamos el nivel al de 70 plataformas pues hay que ir sumando a contador de plataformas que de inicio éste no simplemente pues nada primero de todo sumamos una plataforma ya que hemos creado una plataforma entonces if self contador plataformas es igual a tope es decir tope recordemos que es el tope de plataformas para superar el nivel es decir si hemos llegado al final pues entonces esto sería para cuando coincida es decir cuando sea la última plataforma vamos a generar la última plataforma que al igual que el suelo ocupa toda la pantalla porque es la meta entonces eso lo distingue de una plataforma normal y simplemente pues le damos el ancho y decimos que es self las columnas es decir el ancho de la pantalla y x igual a cero porque ocupa todo el ancho entonces la posición x es pues el cero obviamente porque va desde el cero hasta todo el ancho de la pantalla esto sería igual que crear el suelo lo mismo que hicimos de crear el suelo entonces else si no que es lo normal esta sería la última plataforma pero todas las otras 70 plataformas pues o 69 mejor dicho pues simplemente x vamos a elegir una posición aleatoria random run range mediante la función random run range que supongo que lo he hecho si tenemos que importar la librería random para números aleatorios entonces el rango que le damos es el ancho de la pantalla entonces simplemente pues columnas y le restamos dos porque claro creamos esto es la parte izquierda de la plataforma entonces hay que restarle dos para que no nos haga la plataforma pues ya fuera de todo de la pantalla hay que decir que si la plataforma es más ancha que dos por ejemplo pues nos queda parte fuera pero bueno que quede un poco aunque sea de plataforma dentro de la pantalla porque si no sería como si no hubiese plataforma simplemente por eso es el menos dos entonces if self nivel he puesto que si es menor que nueve porque he hecho una lista de plataformas y esto sería pues está contemplado hasta el nueve pero cero uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces como un dos tres cuatro empezando desde el uno cinco seis siete ocho es decir porque se nos acaba la lista entonces si hemos superado ya muchos niveles pues ya nos quedamos sin lista aleatoria de plataformas entonces le digo que si es menor que nueve pues bien y si no pues le doy ya un valor fijo entonces si es menor que nueve si estamos dentro del rango pues nada valor además variable local creamos una variable local llamada valor por ejemplo y le digo que es el ancho plataforma nivel que es ahora explico esto escribirlo es el nivel le digo que el valor elígeme un número aleatorio bueno elígeme un número aleatorio todavía no simplemente le estoy dando el rango el rango va a ser el ancho plataforma nivel de nivel menos uno es decir esto de aquí simplemente al nivel que es el uno empezamos en el nivel uno le restamos uno y es uno menos uno es decir el elemento es decir ancho plataforma nivel de nivel menos uno es ancho plataforma nivel cero es decir el rango es entre dos y siete entonces simplemente eso es como digamos es como si pusiese el valor pues dos dos y siete por ejemplo es como si pusiese esto entonces en ancho es igual a en ahora le hacemos ahora sí que hacemos el aleatorio entonces le digo que ancho es random run range y precisamente ese ese rango precisamente es valor en valor cero y valor uno es decir esto es una dupla de valores y elígeme una plataforma con el rango valor cero valor uno es decir con el rango entre el dos y el siete cuando avancemos de nivel pues entre dos y seis porque nivel marca el elemento que cogemos el elemento es una dupla vale entonces ya tenemos esto y entonces el else simplemente si el nivel si ya nos hemos pasado si hemos superado muchos niveles y ya no tenemos ya rango pues le damos simplemente un último rango y listo para que no nos dé pues un error entonces le digo pues que ancho ya estamos en un nivel ya pues simplemente digo que random 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 range le digo manualmente de entre dos es decir elígeme una plataforma ya estamos en un nivel muy alto ya simplemente elígeme plataformas mínimas vale entonces ya tenemos hecho esto aquí en esta indentación seguimos entonces ya tenemos con esto elegido un número ya sabemos el ancho de la plataforma que es lo que hemos hecho aquí y la la coordenada x es decir tenemos la coordenada x en esta primera parte y aquí ya sabemos el ancho ahora cada vez que creemos una plataforma dependemos de la anterior es decir tenemos que saber qué coordenadas tiene la anterior entonces lo vamos a llamar última plataforma una variable local que creamos llamada última plataforma y última plataforma es self plataforma recti vale porque cuando instanciamos plataforma le di por eso le puse self self plataforma esto es la plataforma entonces última plataforma es self plataforma recti es decir la coordenada y de la última plataforma la vamos a dividir eso sí entre ti porque es una coordenada es decir pero necesito bueno pero necesito es que me autocompleta pero necesito la coordenada dividido entre un talio es decir necesito un número tipo array es decir 0, 1, 2, 3 no una coordenada que está el número multiplicado por 50 o por 40 no me acuerdo el tamaño de los tiles que es tx y ti sí, 50 por eso lo divido entre 50 simplemente entonces ya sé la coordenada y dividida entre un tile de la última plataforma entonces otra variable local espacio entre plataformas es igual a random este es el espacio que hay entre plataformas que simplemente va a variar como hemos dividido entre ti pues es un número tipo array y simplemente pues el espacio entre plataformas elígeme entre dos números y suma uno es decir uno o dos ese es el más de dos no le puse porque tal y como hice el juego con más de dos si le damos más rango no nos alcanza la plataforma entonces simplemente este rango nos permite digamos bueno random run range ahora que lo pienso nos da para dos sería el cero si elige el cero el dos y si elige el uno el tres y eso es dos y tres esto nos elige un número nos va a elegir o bien el dos o bien el tres ese es el espacio que va a haber entre plataformas que sería dos por cincuenta cien o tres por cincuenta ciento cincuenta en realidad en píxeles y y luego ya por fin le damos la i igual a última plataforma menos espacio entre plataformas esto nos da pues la coordenada i de nuestra plataforma de la nueva plataforma es decir ya sabemos la x el ancho y ahora la i vale pues continuamos con esta para generar toda la gracia que tiene por eso es tan laborioso porque nos genera plataformas aleatorias y tenemos que darle pues todos los todas las condiciones necesarias entonces otra condición es que si if self contador plataformas es igual como hemos visto antes a la última es decir si hemos llegado a la última plataforma pues simplemente voy a decir que es el pulga cuando creemos la clase pulga plataforma meta plataforma meta así ya llamé plataforma meta vale vale simplemente esto es para que sepa pay game cuando es la última es decir esta es la última plataforma simplemente le estoy dando le estoy diciendo que es la última simplemente cuando sea la última simplemente si se cumple esta condición y ya por fin de momento para no lo voy a dejar para luego de momento vamos a darle ya vamos a darle como aquí vamos a poner un aleatorio pero bueno vamos a darle directamente que no se mueva la plataforma entonces belx rnd es igual a cero es decir con esto hacemos que no se mueva sin más luego ya pondremos un aleatorio también entonces será que se mueve simplemente para que se mueva la plataforma pues será uno y si no se mueve será cero en este caso vamos a agradecerlo directamente para que quede lo más simple posible y ya por fin ya tenemos todos los datos es decir ya tenemos sabemos la coordenada x de la plataforma sabemos el ancho de la plataforma sabemos la coordenada y de la plataforma y sabemos si es la última o no y sabemos que no se mueve que es una plataforma fija vale pues ya podemos por fin instantear de self plataforma es igual a es decir lo mismo que hacíamos con el suelo es decir vamos a instanciar esta en el suelo está aparte porque es el suelo pero ahora vamos a instanciar cada plataforma self plataforma igual a plataforma y le empezamos a pasar los argumentos y le pasamos la x que es que es la que hemos averiguado aquí tenemos la x tenemos la y le pasamos la y le pasamos el ancho todo esto que he comentado que ya sabemos sabemos x sabemos y sabemos el ancho porque todo esto es para instanciar la plataforma y lo que hemos hecho es averiguar o digamos generar digamos de forma aleatoria los valores de la nueva plataforma le pasamos bx y rnb que si se mueve o no en este caso pues cero sería como pasarle cero self le pasamos el tamaño de un tile y le pasamos la escala esto simplemente tampoco simplemente pues le pasamos los tiles a modo de escala por si queremos escalarlo de otra forma pero bueno simplemente lo importante es x y ancho y si se mueve o no vale entonces ya tenemos la plataforma instanciada ahora hay que añadirla a la lista o listas correspondientes entonces lista space a dibujar la añadimos a lista space a dibujar y la añadimos a lista plataformas lista space a dibujar es para que se dibuje en pantalla y lista plataformas es precisamente pues para que es lo que nos determina necesitamos saber la longitud de lista plataformas para ver si tenemos que generar otra o no vale pues con esto ya lo tenemos vale voy a quitar líneas vale y con esto vamos a ver pues creo que sí esto sería lo mismo que hicimos del suelo nosotros ya instanciamos el suelo pues hoy instanciamos las plataformas pero tenemos que poner todas estas condiciones ya que esto nos autogenera plataformas aleatorias bueno vamos a ver y bueno no funciona muy bien ah bueno sí es lo de siempre que me emociono he hecho o reinstanciar plataformas o reinstancias plataformas mejor dicho pero claro cuando hacemos una función pues ahí en algún sitio tiene que ser llamada siempre se me olvida vale vale entonces reinstancias plataformas vamos a ponerla recordemos que el buque principal ejecuta check event y update y es obvio que tenemos que meterla en el update entonces teníamos hasta el momento dibuja scroll y liste space a dibujar y liste space a dibujar contiene las plataformas por lo tanto aquí todo correcto pero necesitamos llamar a reinstancias plataformas y eso lo vamos a poner en este orden vamos a llamar a reinstancias plataformas la llamamos siempre a cada paso por bucle porque hay quien podría pensar pero eso nos generará plataformas continuamente no porque precisamente llamamos a la función pero precisamente este if condiciona la función es decir solo crea plataformas si la necesitas si lista plataformas es menor que siempre es decir solo generamos plataformas cuando lo necesitemos llamamos a la función siempre en el update que se repite todo el rato pero mediante este if generamos plataformas porque si no se nos generarían infinitas plataformas y se colapsaría todo así que vamos allá y aquí tenemos las plataformas el aleatorio ha querido que todas aparezcan muy no se que me haya equivocado muy a la derecha y bueno son siete pero bueno en realidad solo vemos una, dos, tres y cuatro las siguientes estarán por encima pues esto simplemente a medida que avancemos en el scroll la plataforma se pierde por el fondo la primera que se va a perder precisamente es el suelo y se van a ir generando todo el rato entonces vamos a vamos a mover el scroll automáticamente como lo hice la vez pasada como lo hice en el scroll más self scroll vamos a hacer que suba el scroll vamos a poner un dos mismo para que se mueva y a moverse el scroll pues vamos a ver como se generan plataformas vamos a ver o al menos debería no, no se generan plataformas ah bueno, sí no se generan plataformas ah, sí vamos a ver es que está claro, esto está hecho para lo programé para que se generen plataformas es decir avanzamos cuando soltamos entonces claro sí, de momento no lo vamos a ver que quería verlo moviendo el scroll pero no nos basta porque es digamos que el scroll va a estar unido a la pulga entonces por eso no se no se ve de momento a ver porque cuando dibujo una plataforma más self game claro es que no cambia scroll eh game scroll vale, sí igual si lo conseguimos es que he puesto aquí un dos pero bueno si cambio scroll creo que sí funciona es que la idea no es que se mueva el scroll automáticamente como pretendo hacer ahora para mostrarlo sino que se mueva en base a nuestros saltos pero bueno si ponemos si ponemos scroll 2 creo que esto podría funcionar para que veamos aunque sea como se van viendo plataformas ahora sí ahora sí vemos que las plataformas van bajando y se van creando nuevas plataformas el número es 7 aunque bueno en pantalla solo vemos hasta 4 o 5 entonces iremos saltando y vemos subiendo digamos y a medida que subamos se nos generan plataformas hasta llegar pues a la plataforma 70 en la que he puesto la última vemos que aquí esto es el aleatorio que he puesto que puede ser este de la anchura o sea entre plataforma y plataforma hay un aleatorio de esto o esto es decir esto está ya cerca y a veces vale pues simplemente este es el digamos el aleatorio que hay porque si le pongo más espacio este sería el mínimo y luego sería este el otro solamente hay dos distancias que serían esta que es la distancia larga entre plataformas y luego una más corta porque si le pongo ya una tercera y digamos que no nos da la pulga no llegaría entonces pues simplemente con ese aleatorio de distancia entre plataformas ya nos vale y simplemente pues se van generando plataformas de manera aleatoria es interesante que veamos como funciona la mecánica del juego el scroll no va a avanzar automáticamente sino que vamos a ir saltando nosotros y bueno a ver si vemos acabar ya a ver si llegamos a la 70 y la plataforma 70 pues es una plataforma debería salir como el suelo esto sería el juego aparecerían enemigos nosotros saltaríamos hasta llegar a la plataforma 70 que bueno aquí ah bueno no funciona todavía porque pero bueno eso sería que hemos llegado a la meta vas a quedar dado error porque claro no tenemos sí es que he creado porque he creado con mucha antelación esto o sea el pulga plataforma meta esto pertenecería a pulga que no lo hemos creado todavía pero bueno ya hemos visto un poco la mecánica y bueno en este vídeo ya hemos hecho ya tenemos nuestro fondo de scroll y ya tenemos un generador aleatorio de plataformas que no es poco y en el siguiente vídeo ya pues empezamos con la pulga que es digamos la base del juego y ya pues casi casi pues todavía nos queda pero bueno ya vamos avanzando en el juego así que bueno pues hasta el siguiente vídeo vamos a ver